¿Qué tal amigazos? Veamos ejemplos de las dimensiones. Empezamos con la primera dimensión, una línea, muy bien. Segunda dimensión o 2D, un cuadrado, excelente. Continuamos con la tercera dimensión o 3D, un cubo. Pasamos a la cuarta dimensión o 4D, que se le conoce como un hipercubo. O también recibe el nombre de tesseracto. Y de seguro este nombre tesseracto lo escucharon en la película de los Vengadores.